Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y hoy os traigo la guía de las misiones especiales que vamos a ir desbloqueando día tras día en nuestro progreso en este maravilloso jueguito espero que os guste, espero que os sirva, estas misiones especiales dan muy pero que muy buenas recompensas así que vamos para allá porque vamos a poder conseguir prácticamente oye, muchas gracias por los foros que estáis dando en Twitch, muchas gracias por los subs que estáis dando en Twitch de verdad, muchas muchas gracias, aprovecho para decirlo por ese follow que acaba de caer así que de verdad, muchas 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 gracias estas misiones las podemos encontrar aquí, voy a volver a decirlo por si acaso no ha quedado claro vamos a ir directamente a evento, vamos a ir a la segunda pestaña y en la segunda pestaña vamos a ir también al segundo apartado estas misiones que son las misiones especiales que vamos a ir desbloqueando cada día como os mencionaba, pues bueno, las vamos a tener que ir desbloqueando en este caso me he tenido que crear una cuenta secundaria porque una vez completas las misiones del día siguiente no puedes verlas del día anterior, si que puedes verlas pero no puedes scrollear y como hay varias misiones que no aparecen en lo que vendría a ser la primera pestaña pues bueno, no puedo acceder a ellas y no las podía traducir así que he tenido que crearme otra cuenta para básicamente traduciros las misiones y poder traeros estos videitos, pero bueno, como estáis básicamente apoyando muchísimo muchísimo el contenido no me cuesta absolutamente nada, de verdad, y al final todo lo que puedo hacer para ayudaros estoy encantadísimo de poder hacerlo estas misiones ya os digo son muy pero que muy interesantes vamos a poder conseguir más de dos multis en total por completar las misiones de los 7 días y de hecho, pues como estaréis viendo por aquí, vamos a poder conseguir también misiones perdón, misiones, recompensas en forma de tickets y otro tipo de recompensas que también son muy pero que muy importantes entre ellas estamina, ítems para subir las habilidades y demás en básicamente como tal las misiones pero lo que más llama la atención, que de hecho me voy a mover porque por aquí creo que estoy molestando lo que más llama la atención son estos 2000 diamantes estas 2000 gemas que vamos a poder conseguir el séptimo día después de completar todas las misiones no os preocupéis porque a priori hay bastante tiempo como estáis viendo por aquí molesto en todos los lados donde me pongo hay bastante tiempo para completarlo un total de 30 días, de hecho a día de hoy que llevamos ya 3 días de juego así que por mucho que tengamos que completar las misiones 7 días no os preocupéis porque tenéis mucho más tiempo para completarlas enteras así que como os mencionaba pues simplemente vengo a traeros este vídeo para deciros exactamente lo que tenéis que hacer yo imagino que cuando salga la versión global este tipo de vídeos no serán tan importantes porque al final, pues bueno, estará en español entonces no habrá ningún tipo de pérdida y será mucho más sencillo, pues bueno, que podáis completarlas pero ahora como el juego está en japonés pero ha tenido un apoyo espectacular y entiendo que podéis tener problemas a la hora de hacer estas misiones pues os traigo estos videitos y salimos de dudas la primera misión es muy pero que muy sencilla y consiste simplemente en completar el capítulo 1 de historia el capítulo de historia son estas misiones especiales estas misiones amarillas que aparecen a la parte de arriba derecha de vuestras pantallas estas son las misiones de la historia principal que consumen este tipo de estamina la estamina que está provocando bastantes quejas en lo que sería la comunidad porque dicen que dan bastantes pocas y sí que es cierto, dan bastantes pocas pero para mí el verdadero problema no es ese luego esta estamina va a ser útil al contrario que en muchos otros juegos que la historia se vuelve completamente inútil así que a mí no me parece mal que funcione de esta manera pero sí que es cierto que la recarga de estamina que sea una de estamina básicamente 250 gemas que es single y medio o sea, no, son dos singles y un poquito más o sea, es una barbaridad la verdad no me parece del todo bien me gustaría que por lo menos te diesen dos o tres de estamina pero bueno, es lo que hay sin más, simplemente sería completar el capítulo 1 evidentemente esta misión la habréis completado sin querer así que tampoco creo que necesite una traducción excesivamente exhaustiva vaya, así que tampoco nos vamos a parar mucho con esto luego sería subir el rango de usuario que sería el nivel de cuenta rango 4 como os mencionaba esta misión también la vais a hacer prácticamente sin querer simplemente jugando tendríamos que subir un mago a nivel 10 esto pues bueno, sería subirlo de nivel utilizando potis de experiencia que por cierto, otra cosa igual cuesta muchísimas potis de experiencia subir el nivel de los personajes esto en la beta era mucho más mucho más relajado podía subir muchos personajes con con básicamente menos potis o las potis daban más estamina y entiendo que eso lo hacían para que pudiésemos probar pero bueno, la verdad es que en la versión oficial subir a los magos de nivel sobre todo los últimos niveles la verdad es que es bastante tedioso cuestan muchísimas pero que muchísimas potis de experiencia continuaríamos con las siguientes misiones y sería limpiar etapas de patrulla las etapas de patrulla son las etapas de las misiones estas que yo aún no tengo desbloqueadas que sí que os lo puedo enseñar porque tengo por aquí la otra cuenta y así salís de dudas vaya son las misiones que tenemos esparcidas por el mundo que tenemos esparcidas por el mapa que lo que hacen es darnos sobre todo lo que sería afinidad para los personajes y materiales para cocina estas misiones las podemos encontrar como nos mencionaba por aquí vamos a la puerta vamos aquí y vamos a la parte derecha de vuestras pantallas yo ahora mismo las tengo desbloqueadas porque no he ido a hacerlas pero serían estas misiones que aparecen por aquí tendrías que ir al mundo bueno, en el mundo 1 sí que las tengo desbloqueadas como estáis viendo por aquí serían estas podemos ir para allá y salimos de dudas como os estaba mencionando y son estas misiones que como os mencionaba aparecen por el mapa con unas estrellitas estas misiones aparte de darnos otro tipo de materiales que también son muy pero que muy interesantes también nos van a dar muchísimas gemas como estáis viendo por ahí abajo a la izquierda que justo lo estoy tapando yo y al final cuando completemos todas las estrellas de cada una de las zonas también conseguiremos un multi entero es muy difícil sobre todo las últimas stages piden muchísimo pero que muchísimo CC pero en general al final son muy buenas recompensas y supongo que se comprende conforme vayamos avanzando al late game no os preocupéis porque podremos completar estas misiones sin ningún tipo de problema así que siendo estas las misiones que tendríamos que hacer nos pasamos con la siguiente misión que sería la que os voy a poner por vuestras pantallas que creo que esta era bastante sencillita si no recuerdo mal vamos para allá y tendríamos que hacer lo siguiente exactamente tendríamos que completar el bosque azulado bosque verde azulado que es sin más la etapa de conseguir potis de experiencia para los magos tendríamos que limpiar cualquiera de estas stages un total de 5 veces para poder completar esa misión y ya sencillamente habríamos completado esa misión y podremos seguir en nuestro progreso siguiente misión sería la de elevar a un mago a la afinidad 2 perdón a un mago no sí correcto a un mago tendríamos que subir la afinidad de alguno de nuestros magos la afinidad como os había mencionado se sube en esas stages que aparecen por el mapa y se sube bastante rápido sobre todo en las etapas principales luego ya más adelante en los últimos niveles sobre todo el nivel del 9 al 10 es un poco largo de farmear o sea vais a tener que gastar bastante estamina pero por norma general la estamina de las botitas la verdad es que pues bueno no es que falte de esa estamina te dan bastante y bueno se pueden conseguir de diversas maneras ¿no? así que subir la afinidad de un mago que lo vais a tener que hacer sí o sí también para poder hacerles los awakens para poder subirlos de rareza y recordad también que si utilizáis ciertas comidas también vais a poder bustear la cantidad de afinidad que conseguís en vuestros personajes y finalmente lo único que tenemos que hacer es irnos de pesca también muy pero que muy sencillo evidentemente en distintos mapas y también con un tiempo limitado y con unos tries limitados al día que se van recuperando con el tiempo vaya vamos a poder pescar ¿qué tenemos que hacer? pescar 5 veces ya está no tenemos que hacer absolutamente nada más y con eso las misiones del día 1 las tendríamos totalmente completadas también recordad que lo que viene a ser la exploración del mapa que esto es algo que no os he explicado aún en los en los videitos vaya lo que viene a ser la exploración del mapa es muy pero que muy importante te da muchísimas recompensas y es algo que no debéis dejar de lado lo que debéis hacer diariamente aparte de limpiar la pesca aparte de hacer la pesca y tal que por ejemplo estáis viendo por aquí que te dan una de las piezas del puzzle que tenéis en cada mapa para conseguir una carta SR totalmente gratis de un personaje vaya aparte también por el mapa vais a tener diversos puntos que serán reseteados con el tiempo y que vais a tener que bueno que ir consiguiendo vaya estos puntos aparecerán por distintos puntos del mapa lo que pasa es que ahí está estos puntos que estáis viendo por aquí os van a dar distintas recompensas a veces aleatorias a veces mejores a veces peores pero en general estos puntos los vais a tener que limpiar porque bueno vais a tener que tener progreso de lo que sería la exploración de cada una de las zonas así que no os olvidéis de esto esto deberíais hacerlo todos los días y esto no forma parte de las misiones pero sí que es cierto que os lo recomiendo encarecidamente así que nada más espero que os haya gustado el videíto espero que os haya servido hasta aquí las misiones del día 1 tendréis seguramente hoy también las misiones del día 2 y ya mañana pasaremos con las del día 3 y las del día 4 las estoy subiendo ahora porque voy un poco retrasado así que os voy a subir directamente hoy dos videítos las del día 1 y las del día 2 así que espero que os guste el vídeo si os ha servido muchas gracias por verlo y darle un pedazo de like compartidlo con vuestros amigos en este vídeo no voy a esconder a Nero porque voy a grabar varios seguidos así que sin más cuando ponga Nero en los vídeos ya lo dije que os lo comentaría antes muchas gracias por ver el vídeo de nuevo y nos vemos en el próximo chao chao y nos vemos en el próximo